Marco Cortés Mendoza no se descartó para la contienda blanqueazul a la gubernatura de Michoacán para el 2015, pues dijo, su sueño es transformar al Estado. Sueño con transformar este Estado. Si para hacerlo tengo que ser gobernador, ahí está mi sueño. Sueño con aportar, sueño con ser parte de que este Estado no siga como hasta ahorita lo hemos tenido. Señaló que ese sueño personal no lo va a anteponer a la unidad del partido, pues ya le tocó vivir un momento difícil. A mí ya me tocó vivir un momento muy difícil, cuando competí la elección interna para gobernador pasada, donde lamentablemente después del proceso interno quedaron muchos heridos, quedaron los buenos y los malos. No todo mundo ha tomado en cuenta los municipios y si queremos ganar en Michoacán, sea yo la cabeza o sea otra persona, necesitamos ir juntos los panistas. El ex candidato a la presidencia municipal de Morelia se dijo preocupado que los comisionados federales lleguen a Michoacán con una consigna electoral. Nos preocupa que los comisionados vengan con una consigna electoral, sí, sí preocupa. Sin embargo, Michoacán estaba en una posición bastante compleja, bastante dura. Se veía un desgobierno, no había cabeza, aunque la hubiera, no había autoridad, aunque formalmente existiera. Y al menos hoy, de manera incorrecta tal vez, violando la constitución seguramente, hay comisionado y hay comisionados. Cortés Mendoza calificó de importante a la Asamblea Estatal que realizó el PAN en Michoacán para renovar su conciencia, pues con él se logra tomar las decisiones más importantes para medir cómo están las fuerzas al interior en sus militantes. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Coasar TV